Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Chirinos y este es un avance de las noticias más relevantes de la región. Diputado federal de Baja California no presentó una sola iniciativa en tres años. César Camacho se deslinda de lo que hicieron los diputados en Baja California. Nuevos magistrados y Ombudsman se definirán en menos de dos meses. Angustia en familia de Mexicali, pues el recibo de la luz le llegó por 18 mil pesos. Taxistas piden destitución de juez, lo acusan de corrupción. Verificación vehicular federal tiene tintes recaudatorios, afirma el diputado Carmona. ¡Gracias!